Amigos de Autocombo, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Estamos en Brasil, el mar de Brasil, acá en la costa paulista, para probar este modelo que se fabrica precisamente aquí en Brasil. Es el Volkswagen Polo, la actualización de la sexta generación del modelo que nos llega a Chile, procedente de acá, de una de las plantas que tiene el grupo Volkswagen en Brasil y que se acaba de estrenar en Chile en enero de este 2024. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Te lo vamos a contar en este vídeo y además te vamos a decir cómo se maneja. Pero primero, lo de siempre, que le des clic ahí en la campanita, te suscribas a nuestro canal y que ingreses a todo el universo de Autocombo, a www.autocombo.cl y a todas nuestras redes sociales. Y ahora, vamos a conocer el Volkswagen Polo 2024. Bueno, esto que estamos viendo acá es la actualización de mitad de vida de la sexta generación del Volkswagen Polo. Se presentó acá en Brasil el año 2022 y llegó a Chile con un buen poco de retraso en enero de este 2024. Así que básicamente todo lo que tiene que ver con dimensión y construcción no cambian respecto del polo que ya conocíamos de por ahí por el 2018. Es la plataforma MQV Acero tan premiada en el grupo Volkswagen que le da esa prestancia en términos conductivos, ¿no es cierto?, que lo hace bastante único, con mucha rigidez estructural, ¿no es cierto?, y una muy buena calidad de rodado. Y las dimensiones no cambian, ¿ah? 4,07 metros de largo, 1 metro 75 de ancho y 2 metros 56 entre los ejes. Ya vamos a ver el maletero, son 300 litros de capacidad. Y al ser una actualización de mitad de vida, básicamente lo que cambia es, hay un rediseño exterior, hay mejores materiales interiores, más tecnología que ya vamos a ver, pero partamos por el rediseño. Esta versión que ustedes están viendo acá es la versión deportiva GTS, pero en términos generales, lo que tenemos es un alineamiento de este modelo con las nuevas, con los nuevos modelos que están lanzando Volkswagen a nivel mundial, que son mucho menos angulosos, como lo que se precedía, sobre todo en los laterales, y un poco más suavizado, podríamos decir. En el frontal se ve, todo esto es un poco más curvo de lo que teníamos anteriormente. Obviamente que tenemos un nuevo diseño de faros, que en esta versión GTS incluye los Faro Full LED IQ Lights, que tienen una capacidad de iluminación bastante mayor. Tenemos esta luz diurna blanca, que une ambos focos por debajo, exclusiva de GTS, lo mismo que los acentos de color rojo. El parachoque es rediseñado en todas las versiones, con unas tomas de aire más grandes. Tenemos neblineros puestos allá abajo, el logo muy grande. Obviamente que esta versión GTS incluye la palabra. Y si lo vemos por el lado, vamos a tener llantas de diferentes tamaños. En esta versión tenemos unas lindas llantas de 18 pulgadas. El logo GTS acá, puesto en el lateral. Como ustedes pueden ver, se mantienen estas laterales muy nervados, con esta doble nervadura acá, que lo hace bien característico del polo, y una caída de techo que se suaviza y termina en este pequeño spoiler. Y si la cámara me acompaña y podemos ver la parte trasera, el rediseño del exterior de los faros traseros no ha cambiado, pero sí el rediseño interior, por supuesto que son LED. Esta versión GTS además se complementa con esta doble salida de escape. Y la palabra GTS, en las otras dos versiones que se venden en Chile, la Comfort Line y la High Line, acá dice polo, es un poco alineado con lo que hace la marca en el resto de los modelos. Como ustedes pueden ver, es un polo más maduro en términos estéticos, pero mantiene los 4 metros de largo y los 2 metros 56. Aprovechemos de la maleta. Acá hay un detalle, este auto no tiene un botón o algo de donde abrir la maleta, y por lo tanto solo es posible hacerlo con la llave, lo que para mí es un defecto. Esto debería ser bastante más fácil. Y si la cámara se acerca y podemos ver, acá el interior tenemos 300 litros de capacidad. En el maletero es un muy buen maletero, donde caben muchas cosas. Nosotros lo hemos probado con hartas maletas acá en Brasil. Y debajo de este pequeño, como Choll One, que no es muy duro, pero bueno, funciona. Tenemos una rueda de estas de uso temporal, que son de máxima 80 kilómetros por hora. Así el nuevo polo por fuera, y ahora lo vamos a ir a ver por dentro. Bueno, el diseño interior del polo no cambia mucho. Lo que sí cambia es la materialidad. La verdad es que ya conocemos cómo es la materialidad del origen sudamericano. No solo en Volkswagen, sino que en todas las marcas que fabrican acá. Y tenemos siempre plásticos que son duros al tacto. Pero en el caso de Volkswagen, siempre hemos notado una muy buena apreciación en cuanto a acabados y terminaciones. Se siente bien construido. Y eso siempre, por supuesto, se agradece. Obviamente que lo que cambia acá es la incorporación de tecnología. Vamos a tener tanto clúster como sistema de entretenimiento digital en todas las versiones. Lo que va a cambiar es el tamaño. En esta versión GTS tenemos una pantalla de 10,25 pulgadas acá. La versión de entrada es de 8 pulgadas, un poco más pequeña. Y esta siempre va a ser de 10,1. Esta obviamente es una pantalla táctil que incorpora Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, lo que también es una novedad. Lo mismo que el cargador inalámbrico que tenemos puesto acá delante de la palanca de cambios. Y eso es incorporación de la tecnología que, obviamente, los tiempos están exigiendo. La verdad es que es un sistema bastante intuitivo. No es mi favorito. El Volkswagen Play no es mi favorito, pero por lo menos se puede encontrar todo con bastante facilidad. El teléfono, tenemos el sistema de audio. El emparejamiento, como decíamos, basta con conectar un teléfono por Bluetooth para que automáticamente te ofrezca conectarlo tanto a Apple CarPlay como a Android Auto. Y desde acá podemos manejar varias asistencias típicas del vehículo. Por ejemplo, los sensores de proximidad, la apertura del maletero, que la podemos hacer desde acá, el control de estabilidad que se puede desconectar, el Start-Stop, por supuesto, muchas otras cosas. Y acá en nuestro clúster podemos configurarlo. Tenemos diferentes tipos de vistas. Tenemos unas vistas más simplificadas, otras más completas. Bueno, de acuerdo a lo que a cada uno le va gustando. El volante es totalmente nuevo. Es un volante que a mí personalmente me gusta mucho en términos de diámetro y de tacto. Nos ofrece levas acá detrás del volante para cambiar las marchas. Y una serie de botones que, la verdad, que en una primera vista parecen complejos y difíciles con los cuales interactuar, pero con los pasos de los días uno se acostumbra bastante bien. Una consola baja con dos posavasos muy muy pequeños, un apoyabrazos en este caso, que esconde un lugar para dejar las cosas. La típica palanca con el botón de encendido y un climatizador digital que no es de serie, pero por lo menos esta versión está. Hablemos de esta versión GTS que se caracteriza por los prespuntes de color rojo, lo mismo que los pequeños elementos decorativos que se aprecian también acá en la consola. Y estos asientos que son de tipo butaca con el apoyacabeza integrado y que, además, mezclan un eco cuero con una parte de tela que hace que sea bastante agradable sentarse. Nosotros hemos recorrido buena cantidad de kilómetros, más de más de 400 acá en Brasil, y la verdad es que ofrece una muy buena sujeción tanto de la parte baja como de la espalda y nos permite ir a hacer muchos kilómetros de manera descansada. Lo que sí, los ajustes son manuales en ambos asientos. Insisto, el volante me gusta mucho, tiene muy buen tacto, todo en términos generales está bien puesto. La materialidad, insistimos, podría ser mejor, pero estamos hablando de un segmento B de entrada, por muy GTS que sea, sigue siendo una versión de entrada. Buen equipamiento en general solo, eso sí, se ofrece con 4 airbags, que sí me parece que es un defecto, considerando además los niveles de precio que tiene el Polo. Pero bueno, es lo que hay en términos tecnológicos está bien, en términos de seguridad queda al debe, por lo menos por la cantidad de airbags que entrega. Pero nos ofrece bloqueo diferencial, gil assist, controles de extracción y estabilidad, por supuesto sensores con cámara de retroceso. Vamos a ver las plazas traseras ahora. Bueno, acá atrás es un segmento B 2 metros 56 de entre ejes y eso se nota acá. Aún así me parece que ofrece muy buen espacio. Bueno, yo soy chico, pero miren, tengo mucho espacio para mis rodillas y además el asiento deja mucho espacio por debajo para meter los pies. Por lo tanto, personas altas van a poder ir medianamente cómodos acá. Y además tengo más de un puño acá en altura. Yo me atrevería a decir que personas cercanas al metro ochenta van a poder ir sentados muy cómodos sin topar ni las rodillas ni la cabeza. Tenemos tres cabezales y por supuesto cinturón para tres personas, pero yo diría que este es un auto para dos, este no es un asiento cómodo, está como que es un separador entre estas dos butacas. Si bien no es dura esta parte, sí está un poco salida el respaldo. Yo no lo recomendaría para hacer viajes, pero a lo mejor sí para moverse en la ciudad en urgencias y todo eso. Acá solo contamos con salidas de aire doble, sin ningún tipo de control. Si no, aquí se controla adelante, pero sale el aire acá. Lo que sí tenemos son dos puertos USB para carga de teléfono. Son puertos USB C. Ojo, este auto no trae puertos USB normales. Son todos de tipo C, así que ojo con eso. Y eso en términos de volumetría me parece más que correcto gracias a esta hendidura. Así que buena visibilidad hacia adelante. Me gusta estas plazas traseras, pero no son gigantes. Bueno, el Polo se ofrece en las versiones Comfortline y Highline con el motor de tres cilindros, un litro que se llama T-170, porque ofrece 170 Nm de torque y algo así como 101 caballos de fuerza. Es un motor pequeño pensado en la ciudad. Esta versión GTS, en cambio, incorpora un motor más potente. Este es un motor que podemos encontrar, por ejemplo, en el Taos, que es bastante más grande. Es un 1.4 turbo inyección directa y se llama de hecho T-250 porque tiene 250 Nm de torque y 150 caballos de fuerza. Es un muy buen motor considerando el tamaño y el peso de este auto. Todas las versiones están gestionadas por una caja automática de 6 velocidades y en esta versión la marca nos homologa un 0 a 100 en 8,5 segundos. Yo me imagino que nadie anda buscando realmente grandes aceleraciones en un auto de esta categoría. Pero nos habla de 13,5 km por litro en ciclo mixto. Eso, nosotros, lamentablemente, no se los voy a poder corroborar porque acá en Brasil estamos manejando usando etanol y ustedes saben que el etanol, al ser menos calórico, requiere de más consumo para generar los mismos niveles de potencia y, por lo tanto, no estamos ni cerca de esa cifra. El etanol gasta más y, por lo tanto, no les voy a dar una cifra porque no quiero engañarlos. Esto es como manejar dos autos totalmente distintos. Vamos a manejarlo para decirles cómo anda este Polo GTS con este motor 1.4. Bueno, hablemos de este Polo GTS o del Polo en general. La verdad es que es un Volkswagen hecho y derecho en el sentido de que tiene el tradicional tacto que uno espera de cualquier Volkswagen. en grande, pequeño, mediano, ¿no es cierto?, que es ese tacto de un auto pesado, sólido, bien construido, muy aplomado, que va con las cuatro ruedas bien puestas en el piso. Y eso ha sido un sello de la marca que lo ha distinguido desde hace muchísimos, muchísimos años. Y eso, por supuesto, es bueno. La plataforma, en el sentido, se nota la rigidez, cómo trabaja, cómo hace que el auto vaya efectivamente muy aplomado, como con cuatro garras puestas sobre el piso. Y eso se agradece. Y además, eso nos ofrece una cabina súper bien insonorizada. A pesar del segmento donde estamos trabajando, a pesar de los tipos de pavimentos en los que hemos estado conduciendo, incluso caminos de tierra bien malos, la aislación del habitáculo se percibe de muy buena calidad. Yo creo que ahí está parte de la clave de Volkswagen. ¿Por qué siempre se ha considerado una marca que está por encima de la generalista? Por estos detalles que hacen de que la conducción sea súper placentera. Hablemos un poco del motor, porque este GTS se caracteriza por eso. Es un motor con 250 Nm disponible desde por debajo de las 2.000 vueltas, lo que hace que sea bastante ágil de respuesta cuando uno toca el acelerador. Ojo, no es un auto súper agresivo, básicamente porque la caja automática de 6 no es una caja rápida. No es una caja que transmite inmediatamente la potencia a la rueda, desde que se toca el acelerador, por supuesto, sino que es un auto que tiene una caja que tiene un pequeño retardo, que hace que no sea súper súper agresivo. Por supuesto que tenemos diferentes modos de conducción en esta versión GTS. Estamos manejando la gestión Sport, que hace que sea un poquito más rápida, pero luego la misma caja tiene un modo Drive y un modo Sport. Y si lo ponemos en modo Sport, moviendo la palanca, todo transcurre un poquitito más rápido. Insisto, ni aún así, ni en esos modos, es un deportivo, un Hot Hatch, podríamos decir. Pero sí es un compacto del segmento B, que tiene bastante gracia, agilidad y reactividad, que hace que la conducción sea muchísimo más alegre. Obviamente con este motor asociado a este peso no van a tener carencia de potencia de ninguna especie. Hemos manejado este auto con tres, cuatro y hasta cinco personas y el auto se comporta de la misma manera. Nunca he sentido que le falte ni torque ni potencia para mover el peso que se requiere. Así que en ese sentido, buen motor, es un motor alegre, es un auto alegre, es un auto que se puede conducir de manera más alegre, utilizando las levadas acá del volante o en el modo Sport de la transmisión. Y todo eso te va a dar una buena sensación de manejo. Pero Hot Hatch, así como los conocemos, un auto súper reactivo que te va a volver loco, no lo es. Yo diría que tiene el concepto más GTI de Volkswagen que otra cosa. Hablamos de la suspensión porque me ha sorprendido. Yo esperaba encontrar un auto mucho más duro considerando el tipo de perfil GTS que la marca está buscando en el polo y me he encontrado con un auto que está súper bien calibrado. Nos hemos metido a unos caminos de tierra con unos hoyos muy considerables. Acá se usa mucho el lomo de toro de tierra para disminuir las velocidades. También nos hemos encontrado con ellos algunos bien marcados y la verdad es que me sorprende cómo amortigua el auto. Tiene una amortiguación de muy buena calidad. Sorprendentemente buena. Porque además cuando lo hemos manejado de aquí en carretera y en curva y le hemos metido un poquitito más de velocidad, el auto se siente aplomado. No tranza el confort o digamos la deportividad por confort o el confort por deportividad. Y eso es una de las cosas que más me ha gustado. Es un todoterreno podríamos decir. Es un auto que está calibrado para ser deportivo y también para ser cómodo y confortable. Sobre todo en las calles sudamericanas. En estas calles de Brasil que hemos estado manejando. Que son bastante regulares, no más. Así que muy buena la suspensión también. Y un último punto que me ha gustado mucho en la dirección. Bueno, en general me han gustado siempre los Volkswagen. Es una dirección rapidita con muy buen tacto. Transmite mucho a las manos. Muy transmisiva. Lo que hace que uno vaya percibiendo lo que va pasando bajo la rueda. Así que es un paquete bien completo. Buen motor, buena suspensión, buena caja. Me encantaría probar este Polo. Creo que lo vamos a hacer en Chile cuando nos lo ofrezcan. Me encantaría probarlo con el motor 1.0. Es un buen motor. Pero me da la sensación que puede quedar un poco corto para algunas labores. Pero por lo pronto esta versión GT-S. Muy buena tren motriz. Muy buena puesta a punto del chasis. Aislado el habitáculo. Cómodo para hacer muchos kilómetros. La verdad. Bueno, la verdad que el Polo siempre ha sido así. Y me sigue pareciendo que es un muy buen auto. Muy buen compacto. El problema es el precio. Siempre lo he dicho. Bueno, seguimos manejando. Bueno, amigos. Volkswagen Polo 2024. Esta versión deportiva GT-S. 22.990.000 pesos. Para mí, uno de los puntos más débiles que tiene este auto es precisamente el precio. Porque en este segmento ya podemos encontrar modelos distintos, de otros orígenes. Y a lo mejor con una performance un poco más vívida. Ahora, el auto se maneja espectacularmente bien. Tiene todo el tacto de Volkswagen. Es un auto plomado que va bien puesto en la ruta. Que además te ofrece en modo Sport y con las levas al volante. Te ofrece una conducción dinámica bien entretenida. No es un deportivo en serio. Pero realmente se comporta como un compacto con mucha vitalidad. Que eso es lo importante. Y además, por dentro es amplio. Es cómodo. Se pueden hacer muchos kilómetros del auto. Incorpora tecnología. Incorpora conectividad inalámbrica. Incorpora pantallas. Bueno, todo lo que uno espera de un auto moderno. Tiene detallitos. Que no tengo una palanca para abrir la maleta, por ejemplo. O un botón para abrir la maleta. Es un detalle. Bueno, yo creo que hay cosas que debiera tener. Lo otro, la materialidad. Si bien ha mejorado el origen sudamericano, sigue estando al debe. Hoy tenemos un origen chino mucho más potente en materia de materialidad. Pero dentro de todo es un muy buen modelo. Para los que andan buscando un hatchback compacto con espíritu deportivo. Una muy buena alternativa. Y eso sería. Si les gustó este video, compártanlo. Dale like. Suscríbanse a nuestro canal. Clique en la campanita. Ingresen a www.autocom.com.cl Y a todas nuestras redes sociales. Y desde acá. Desde Ubatuba. Estado de Sao Paulo. Nos despedimos. Y nos vemos en la próxima. Semana.